A todos un abrazo muy fuerte allá en Medellín, mi tierra. Soy María Emma Mejía, Embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Esta es precisamente la carta que inspiró hace casi 70 años, en el 2015, se cumplen lo que son los principios fundamentales de las Naciones Unidas, que surge después de las dos más terribles guerras de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se reúne en la Conferencia de San Francisco y desde el primer momento nuestro país estuvo allí, con el emblemático expresidente Alfonso López Pumarejo como embajador de nuestro país y participamos en todas las decisiones, en eso que son los pilares constitutivos de la organización. Por supuesto, el desarrollo social y económico, por supuesto, el tema de la paz y la seguridad internacionales, que son esos pilares, repito, esenciales. Y la carta comienza con algo que es fundamental. We, the peoples of the United Nations. Esto es, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Entonces, el hecho de que ustedes, estudiantes, con el apoyo del alcalde, del gobernador, de sus maestros, de todo el equipo de Naciones Unidas en Colombia, estén haciendo esta simulación, es muy estimulante para nosotros aquí, para mí como embajadora, para todos los funcionarios, porque ustedes en el futuro estarán tal vez en mi puesto aquí, o en alguna de las tareas y de los trabajos que se emprenden desde Nueva York, la sede que se constituyó entonces. Para nosotros es esencial el año entrante. Son los 70 años, pero también es el diseño, en este momento, que estamos haciendo, de lo que se llama la Agenda Post-2015. Es decir, después de Río Más 20, de la conferencia en Río de Janeiro, surge la idea de hacer una nueva Agenda para los próximos 15 años, hasta el año 2030. Y esos objetivos de desarrollo sostenible nos van a guiar en el ciudadano, la ciudadana que queremos ver universalmente expresada. Para Colombia es también muy importante, porque para Colombia aquí se va también, muy probablemente, a mirar todo lo que será el post-conflicto. Vamos a ver cuando se firme la paz en nuestro país, las Naciones Unidas probablemente acompañará ese proceso. Y por eso es que nosotros estamos tan orgullosos, tan contentos, porque necesitamos que ustedes, a futuro, repliquen este ejercicio en escuelas, en colegios, con amigos, con amigas, con sus padres, con su familia, porque la educación global y la internacionalización y el respeto y la dignidad del ser humano son parte de esta carta esencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!